Durante la temporada invernal, las bajas temperaturas no solo afectan a las personas, sino también a las mascotas domésticas como perros y gatos, que pueden enfrentar diversos riesgos si no reciben los cuidados necesarios. Para orientar a la población, Canal 6 TV conversó con el médico veterinario José Eduardo Chavarría Pascual del Centro de Bienestar Animal del municipio de Chalco, quien compartió valiosas recomendaciones para proteger a nuestras mascotas en esta época del año. Es muy importante que los empiecen a cuidar desde la situación de que no estén a la intemperie, que lleguen a tener a lo mejor acceso al alimento fresco y que la temperatura de su agua esté un poquito mediada. Más que nada es eso, el manejo. También hay que dar un manejo en el aspecto de la medicina veterinaria, acudir al veterinario para que les haga un chequeo. El médico señaló que al igual que los humanos, las mascotas pueden sufrir enfermedades respiratorias como gripe o bronquitis a causa del frío. También indicó que las bajas temperaturas aumentan el riesgo de hipotermia y lesiones en las almohadillas de las patas por contactos con superficies extremadamente frías. En estos tiempos de frío por los cambios de temperatura, llega a haber situaciones que prácticamente causan neumonías o problemitas respiratorios agudos. Este tipo de situaciones se pueden evitar. Asimismo, subrayó la importancia de mantener el carnet de vacunación actualizado y realizar chequeos de rutina para prevenir y atender cualquier enfermedad. Las vacunas no solo protegen contra virus comunes, sino también contra patologías que pueden agravarse durante esta temporada. Y que en esta temporada, al inicio, tengan en cuenta que deben de tener al corriente su calendario tanto de vacunación como de desparasitación para tratar de evitar que tengan algún problemita así. El médico veterinario también hizo énfasis en revisar la alimentación de las mascotas. Durante el invierno, los animales suelen gastar más energía para mantener su temperatura corporal, por lo que es vital ofrecer una dieta equilibrada y nutritiva. Siempre hay que consultar con un especialista antes de realizar cambios en su alimentación. Finalmente, el médico veterinario instó a los dueños a prestar atención a los cambios del comportamiento de sus mascotas y en caso de notar algo raro, acudir con los especialistas con el fin de cuidar a las mascotas, especialmente en una temporada tan desafiante como el invierno. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.